Tenemos un problema que ella se expresaba en ruso, porque yo no la entendía absolutamente nada. Y todo era como unos altos y bajos, es decir, lloraba, hablaba, se venía abajo, se subía, se ponía como un poco agresiva incluso. Incluso no era una persona que tuviera una posición en ese momento de bajón, de que estuviera preocupada o que hubiera tenido, no era ese aspecto. La mujer a la que hace referencia el agente Miguel Naranjo no es otra que Svetlana Batucova, cuya frialdad quedó nuevamente de relieve tiempo después al comparecer ante la justicia sin dar señal alguna de arrepentimiento por sus acciones. Antes, bien desde un principio, Svetlana halló una coartada que creyó infalible. Como podrás ver al quedarte con nosotros hasta el final del video, la mujer quiso culpar a sus perros de las terribles acciones cometidas por ella, pero la verdad terminó por imponerse. El caso de Horst Hans Henkels Hola a todos. Tres veces por semana en este canal te contaremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podremos seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Horst Hans Henkels, mayormente conocido como Hans, nació en una fecha indeterminada a finales de la década de los años 40 del siglo pasado, en Alemania. Esos escasos datos han sido los únicos que han trascendido de su temprana biografía. Mucho tiempo después, ya en la adultez, Hans contrajo matrimonio. Y aunque el nombre de su esposa tampoco es de conocimiento público, a la larga, el matrimonio decidió que el resto de los años o décadas por venir, los vivirían en un paraíso soleado junto al mar. Fue así como se instalaron en la localidad española de Calamillor, situada en la costa de Levante, de Mallorca, la mayor de las Islas Beleares. Allí, en la extensa playa de casi dos kilómetros, coronada por el paseo marítimo, esperaban obtener los beneficios de un retiro tranquilo y feliz. Pero a la prevista jubilación se sumaron infortunios totalmente inesperados, pues ya a comienzos de la segunda década del 2000, Hans quedó viudo y poco después tuvo algunas complicaciones de salud no especificadas. Como consecuencia de ellas, fue necesario que le realizaran una traqueotomía y tras ese procedimiento comenzó a experimentar dificultades en el habla. Solo, sin descendencia ni familia cercana, pronto le resultó más que evidente la necesidad de ayuda con las tareas de la casa. Entonces, a través de una página de anuncios en la red, Hans dio con una mujer que ofrecía sus servicios como personal doméstico. Su nombre era Svetlana Batukova. Veinte años más joven que él y de origen ruso, Svetlana se ganaba la vida como esteticista en un salón de belleza. Según se leía en su resumen online, había cursado estudios de medicina y posteriormente de pediatría en la Universidad de Novosibirsk. Pero al margen de esos datos imposibles de comprobar, o que, al menos hasta la fecha, no han sido admitidos como válidos, tres cosas sí eran absolutamente ciertas. Svetlana amaba a los animales, irse de copas y era una adicta confesa a ciertas sustancias ilícitas. Por último, algunas fuentes han apuntado que había pasado un tiempo en una unidad psiquiátrica. A principios de 2014, cuando Hans la contrató como empleada doméstica, un asunto llevó al otro y ambos se vieron envueltos en un tórrido y vertiginoso romance. Ya instalados como pareja de hecho, en el apartamento de la planta baja de él, pronto al hogar se le sumaron Linda y Lord, dos perros de raza Stasford Sheard Bull Terrier. Los vecinos podían verlos paseando con frecuencia a sus mascotas, aunque no les quedaba claro si los animales eran del hombre o de su novia. Por lo demás, también solían visitar bares locales, donde consumían grandes cantidades de alcohol. Sin embargo, no todo era color de rosa, pues Hans y Svetlana formaban una curiosa pareja. Discutían a diario y sus peleas eran antológicas. Los vecinos, que inicialmente se alarmaron por la forma en la que escalaban siempre los conflictos, terminaron por acostumbrarse a las broncas conyugales. Por la misma razón, no faltaba quien de verdad creyera que algo grave terminaría ocurriendo con ellos dos. Pese a ello, entre octubre y noviembre de 2015, consciente de su precaria salud, Hans redactó testamento y colocó como herederos a su novia y a las mascotas. Unas semanas más tarde, durante un encuentro que sostuvo con un traficante de drogas, Svetlana le ofreció al hombre pagarle una altísima suma de dinero para que eliminase definitivamente a Hans. Creyendo que era su evidente estado de intoxicación el que hablaba por ella, el sujeto en cuestión optó por no darle atención a la propuesta, pero no le comunicó a nadie lo que la mujer estaba tramando. Para sorpresa de su entorno, en enero de 2016, tras dos años tormentosos juntos, Hans y Svetlana se casaron. Pero lejos de aminorar sus conflictos, la legalización de la unión se tradujo en nuevos enfrentamientos que ameritaron la intervención de la policía en numerosas ocasiones, según informes locales. De acuerdo con algunas versiones, el esposo era controlador y violento. Otras, en tanto, han apuntado a que era ella quien promovía las riñas, a causa de su consumo desmedido de sustancias. En contraste, no parecía descontenta en las redes sociales, al menos con sus mascotas. Así, en una foto se le veía abrazando al perro blanco y canela, dándole un beso en la cabeza mientras él se lamía los labios. En otra instantánea, tanto Svetlana como uno de los perros llevaban anteojos de sol. Otras imágenes que subió a sus páginas de redes sociales la mostraban luciendo varios estilos de cabello, incluido un peinado largo y rubio. En marzo de 2016, Svetlana acudió a un establecimiento situado frente a la gasolinera de Calamillor, con la intención inicial de comprar droga. Pero después de completar la transacción, le hizo una insólita proposición al vendedor, ofreciéndole 53.500 dólares para que acabara con la vida de su esposo. Él se echó a reír, porque, tal y como ocurrió con el otro traficante, simplemente creyó que estaba demasiado intoxicada. El viernes 1 de abril de 2016 empezó como cualquier otro día para el matrimonio. Salvo que entonces ya decidida a poner fin a aquella historia, Svetlana abrió una botella de vodka y bebió un trago para darse ánimos. Luego, consumió también un poco de una sustancia ilícita, y entre una cosa y otra, trituró ansiolíticos y los echó en un vaso de agua que le dio a tomar a Hans. A continuación, en cierto momento entre las nueve de la mañana y las dos de esa tarde, de acuerdo con la reconstrucción de los hechos realizada posteriormente por los investigadores, la mujer fue a la cocina, de donde tomó un filoso instrumento. Valiéndose de esa arma blanca, atacó a su esposo, que entonces dormitaba sobre la cama. En concreto, Svetlana le produjo profundos cortes verticales en los brazos. A causa de las heridas, Hans sufrió una hemorragia masiva que acabó con su vida. Posteriormente, Svetlana lo bajó del lecho para arrastrarlo hasta el salón, y no contenta con ello, en aras de construir un relato hecho a la medida, le dio de comer trozos de las extremidades de Hans a los dos perros. En las dos horas siguientes, ella consumió el resto de la botella de vodka, y también dio cuenta de la droga que le quedaba. Fue entonces cuando se sumó a la historia un tercero, conocido como Mario Daniel. Aunque su apellido e incluso su verdadero nombre de pila no se han hecho públicos, es sabido que nació en Rumania y era amigo de la pareja. Las autoridades presumen que Svetlana se puso en contacto con él, a fin de que diera aviso a los servicios de emergencia, siempre y cuando no informara lo que realmente había ocurrido. Y en efecto, minutos después, Mario así lo hizo. De inmediato, una patrulla de la policía local acudió a la dirección, pero al llamar a la puerta, nadie respondió. Los agentes se desplazaron hacia la parte posterior del apartamento, ubicado en la planta baja, y pudieron observar, a través de una puerta corrediza, parte de la sala. Casi enseguida notaron la presencia de la mujer junto a un mueble. Al notar que estaba como paralizada, trataron de forzar la puerta para ofrecerle ayuda enseguida, pero un perro les impidió la entrada, tal y como ha relatado Miguel Naranjo, miembro de la Brigada de la Guardia Civil. Allí se encontraron a un perro, del perro no se podían fiar porque estaba un poco violento, y salió una mujer detrás del sofá, completamente manchada de sangre, y le indicaron a ver si podía sujetar el perro para poderlo hacer. No fijándose, porque la mujer parece ser que no atendía a lo que le decían, pues llamaron a un especialista del ayuntamiento para ver si se podía hacer con el perro. Una vez que las autoridades pudieron entrar, se encontraron con una escena dantesca. En el medio de la sala, sobre un largo rojizo, yacía sin vida un hombre cuyos brazos parecían haber sido devorados. Enseguida, los agentes convocaron a la Policía Judicial de la Guardia Civil. Entre los oficiales que acudieron, estuvo Juan Galán. Y nos llama de la unidad orgánica, comunicándonos que había una novedad de un hecho grave, y que todo apuntaba que podía haber sido si tratarse de un homicidio o un asesinato. Cuando se topó de frente con la realidad, Juan no dio crédito a lo que veían sus ojos. Desde ese instante, sospechó que la mujer primero había atacado al hombre, y luego le fue cortando a jirones piel y músculo. De ahí en más, los miembros de la fuerza procedieron a hacer lo que se conoce como un pasillo de seguridad. E intentar no tocar ni manipular nada, hasta que vinieran los compañeros de laboratorio, que son los que realmente tuvieron que hacer de una manera muy minuciosa la inspección ocular, tanto de los lugares como después el forense del cadáver. Adicionalmente, debido a la barrera del idioma, pero también al evidente estado de embriaguez que presentaba, los oficiales comprendieron que Svetlana no era capaz de explicar en detalle la escena. Por tanto, simplemente la sacaron del domicilio y la mantuvieron en el exterior. Después fue subida a una ambulancia y trasladada a un hospital. Allí, explicó que los perros habían atacado a su esposo. Mientras tanto, los criminalistas llevaban a cabo una exhaustiva inspección en la casa, y se encontraron con una primera sorpresa. En principio, nosotros nos hablan de un solo perro. Luego, al iniciar la inspección ocular, cuando fuimos a abrir la puerta del único baño de la vivienda, resulta que allí había otro perro encerrado, pero que no habían tenido constancia anteriormente. Posteriormente, el cuerpo de Hans fue levantado para su traslado a la morgue. La autopsia no mostró heridas defensivas por parte de la víctima, lo que hizo pensar que había sido sedado con antelación. No obstante, resultó que la dosis de diazepam, que se encontró en el cuerpo, era muy baja. Pero al margen de esos elementos, lo verdaderamente llamativo para el forense Javier Alarcón, fue el tema de los brazos. Llama poderosamente la atención y que de alguna manera apunta a ser la causa de la muerte violenta. Es una serie de desgarros completos que dejan incluso a la vista el esqueleto óseo de ambas extremidades superiores. A medida que las pesquisas en la escena siguieron su curso, los investigadores constataron que, en buena parte de la vivienda, las manchas rojizas se multiplicaban, ya fuesen el baño, la cocina o el recibidor. Donde había la gran acumulación de sangre y donde se había producido, digamos, escena violenta, o escenario violento, el homicidio de esta persona, había sido en el dormitorio. Fue precisamente allí, junto a la cama, donde los agentes encontraron un arma blanca ensangrentada. Toda vez que Svetlana fue dejada en observación en la unidad psiquiátrica, la policía judicial de la Guardia Civil entrevistó a Mario. En el relato que dio a los agentes, Mario dijo que trató de comunicarse con Hans, y cuando no obtuvo respuesta, intentó hablar con Svetlana. Pero en vista de que ninguno de los dos respondió a sus llamadas y a sabiendas de la frágil salud del hombre, se puso en contacto con los servicios de emergencia. Al justificar su decisión de pedir que se acercaran al domicilio, argumentó que bien podría haber ocurrido una urgencia médica en la vivienda. Entretanto, los psiquiatras que evaluaron a la controversial viuda, llegaron a la conclusión de que la paciente solo presentaba un estado de shock, combinado con un alto grado de embriaguez. Acto seguido, Svetlana recibió el alta de la unidad de salud mental, y el 4 de abril de 2016 fue escoltada al juzgado por la Guardia Civil, poco después de las 10 de la mañana, para rendir declaraciones ante el fiscal y un intérprete. Mostrándose sumamente afectada, ella insistió en que no tenía responsabilidad alguna en los hechos, y por el contrario, culpó a los perros de la feroz arremetida. En sus palabras, la dificultad en el habla de su esposo alteraba a los animales, y por la misma incapacidad de él para comunicarse, ella, que según dijo estaba escuchando música con auriculares, no escuchó sus gritos de ayuda. Después, Svetlana relató que, al ver la brutal escena, comenzó a deambular sin sentido por la casa, nerviosa y presa de una enorme conmoción. Tras un lapso que no pudo precisar, fue a la habitación y se cambió de ropa. Ese recorrido, en sus propias palabras, justificaba la sucesión de manchas rojizas en la vivienda. Consultada sobre el arma blanca hallada junto a la cama, dijo que estaba allí porque solía usarla para abrir botellas de vodka. Con respecto a los motivos por los que no se comunicó con el servicio de emergencias, Svetlana dijo que se creyó incapaz de explicar la situación en un idioma distinto del suyo. Pese a que la mujer parecía tener una respuesta lista para todo, había aspectos que no cuadraban, ni en la escena, ni en las heridas de la víctima. Por lo que, pese a todos sus esfuerzos por librarse de las consecuencias de sus acciones, fue considerada como única sospechosa del crimen. De tal modo, poco antes de las cinco y media de esa tarde, salió del juzgado para ser llevada a la cárcel, donde debía permanecer en prisión preventiva hasta su comparecencia ante el tribunal, donde, a decir de la fiscalía, muy probablemente afrontaría un cargo de asesinato. Además, a Svetlana se le negó la libertad bajo fianza. Luego, el análisis forense al cuerpo de Hans confirmó la acción humana en los sucesos, siendo los ataques con arma blanca los causantes del deceso. La causa de la muerte que se apunta es un shock hemorrágico, es decir, un shock hipovolémico, el hecho de que la víctima se ha desangrado, producido por la acción de armas blancas, esa es la causa de la muerte. Con la certeza de que la culpable era Svetlana, los investigadores se enfocaron en descifrar un posible móvil económico en el crimen, sobre todo considerando que la unión oficial reciente la dejaba como única heredera de los bienes de Hans. Pero, los agentes contemplaron que hubiese sido un plan orquestado con otras personas, y en ese sentido, se dedicaron a entrevistar al círculo cercano de la pareja. Sin embargo, fue a través de los testimonios de los vecinos que las autoridades lograron hacerse una idea más fidedigna de la naturaleza de aquella volátil relación. Ese cuadro terminó por completarse cuando dieron con los dos traficantes a los que había acudido Svetlana, quienes no dudaron en narrar el escalofriante pedido que les hizo, por separado y con semanas de diferencia. Como consecuencia, finalmente Svetlana fue acusada del delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, y la Fiscalía exigía un castigo de 25 años de prisión. Entretanto, Linda y Lord, los perros de la pareja, fueron puestos bajo custodia judicial en la perrera municipal de St. Lawrence de Escardasar, y posteriormente, la defensa de Svetlana, representada por el abogado Bartolomé Salas, impidió que lo sacrificaran, como había solicitado la acusación encabezada por la comunidad de propietarios. Asimismo, el abogado solicitó en varias ocasiones al juzgado de instrucción el análisis de las tentaduras de los perros para establecer su presunto nexo causal con las heridas de su clienta y su marido, lo que fue denegado. Unos meses más tarde, en diciembre de 2016, la defensa contrató a una veterinaria y también al médico especialista en medicina legal y forense, Fernando Gómez. El objetivo era que, entre ambos, analizaran a las mascotas de la pareja. De acuerdo con lo dicho posteriormente por el perito, el resultado del análisis mostraba que tanto las heridas de ella como las de Hans coincidían con las dimensiones de la dentadura de Lord. Por ese motivo, la defensa volvió a solicitar al juez que los forenses y la policía científica evaluaran a los animales. Durante los meses siguientes, Mario visitó más de 120 veces a Espetlana en la prisión de Palma y a la vista de la investigación posterior, todo apunta a que sus conversaciones giraron en torno a la posibilidad de sacar a los animales de la perrera, presumiblemente para emprender acciones cuyo objetivo era que ella pudiera salir favorecida en el proceso legal. Entre tanto, la acusada cambió su versión original de los hechos y en la nueva historia aseguraba que, en cierto momento, se interpuso entre los perros para tratar de salvar a su esposo. El 10 de enero de 2018, el juez finalmente admitió el pedido de la defensa de llevar a cabo diversos análisis a los perros y se esperaba que la concreción se diera en el transcurso de las posteriores semanas. Luego, el 20 del mismo mes, Mario volvió a visitar a Espetlana en la prisión. Los investigadores sostienen que fue en esa oportunidad cuando ambos planificaron robar a los animales, ya que, apenas dos días después, una vecina de la perrera observó a una pareja sospechosa a bordo de una camioneta todoterreno azul circulando por las inmediaciones. Tras escuchar un gran estruendo metálico y ver cómo la pareja metía un bulto en el maletero del vehículo, la mujer dio la alerta a la policía local. Y al llegar al sitio, los agentes comprobaron que la jaula de Linda y Lord había sido forzada y que los dos habían desaparecido. Imputado por un robo con fuerza, Mario defendió su inocencia y negó haber participado de la sustracción de los canes. Además, durante su comparecencia, señaló que tanto él como Svetlana confiaban en que el análisis ordenado por el juzgado ayudara a demostrar la inocencia de su amiga, quien, en sus propias palabras, era justamente la más perjudicada por el robo de sus mascotas. Por su parte, la defensa de Svetlana también salió al paso de las acusaciones. Alegaron que no tenía ningún sentido, considerando que estaban peleando para que esa parte de la investigación se llevara a cabo y se aclarara el tema de las mandíbulas de Linda y Lord. Pero, de cualquier modo, esa batalla resultó en vano, toda vez que, sin más dilaciones, en junio de 2019 y en la audiencia de Palma, la acusada debió enfrentar el juicio en su contra. En línea con lo sostenido a lo largo de ese tiempo, la defensa hizo subir al estrado a Fernando. En su declaración ante el jurado popular, que tuvo que repetirse por un fallo en la grabación, el perito afirmó que las heridas por mordeduras de perro pueden confundirse con las lesiones causadas por un arma blanca, por lo que, a su juicio, era preciso llevar a cabo pruebas complementarias. Además, sostuvo que la acusada también había sufrido heridas en un brazo, compatibles con un mordisco de perro, lo que avalaba su versión de haber tratado de salvar a su esposo. Por último, indicó que todas las evidencias apuntaban a que Hans fue atacado inicialmente cuando estaba sentado en la taza del inodoro. Recibió un primer mordisco en una mano, tras lo cual empezó a recorrer la vivienda, dirigiéndose a la cocina en busca de un arma blanca con la cual defenderse. Tras pasar por el salón, acabó en el dormitorio, donde falleció sobre la cama. Pero todo lo que dijo el experto de la defensa se tropezó con los hechos comprobados. Cuando los miembros de las distintas fuerzas que acudieron a la escena del crimen y se encargaron de las pesquisas brindaron sus testimonios, todos coincidieron en que la naturaleza de las heridas y el conjunto de la evidencia descartaban por completo semejante hipótesis. Durante la séptima y última sesión, celebrada el miércoles 19 de junio de 2019, Svatlana defendió su inocencia y pidió ser sometida a un detector de mentiras. Asimismo, declaró que era incapaz de agredir o hacer daño alguno, ya fuese a un ser humano o a un animal. Para finalizar, afirmó que intentó quitarse la vida justo después de comprobar que su esposo ya no tenía signos vitales. Los jurados entendieron, en vista del informe forense, que las heridas causadas por los perros fueron posteriores al fallecimiento de Hans. Con respecto a las facultades mentales de la acusada al momento de cometer el crimen, no consideraron probado que sufriera ninguna alteración psicológica ni que el consumo de tóxicos hubiese sido determinante. Por tanto, el sábado 22 de junio de 2019, el jurado, con unos votos de 7 a 2, declaró a Svatlana culpable del delito de homicidio. En cambio, no consideró probado que la mujer cometiera el crimen con alevosía y ensañamiento. Durante la audiencia de sentencia, celebrada el viernes 28 de junio de 2019, el juez manifestó que entendía que en este caso, el fallecimiento violento del jubilado a manos de su esposa se halló estrechamente vinculado a la convivencia matrimonial, lo que para él revestía una extrema gravedad no solo por el hecho de privar a una persona del derecho más preciado, que es el derecho a la vida, sino por la frialdad de ánimo que reveló la victimaria en su conducta. Todo ello, además, a la luz del precario estado de salud de su esposo, que se sumaba al hecho de no haber llamado en ningún momento a los servicios de emergencia. Finalmente, el juez sentenció a Svetlana Batucova a 14 años de cárcel por el crimen en contra de Horst Hans Henkels. La defensa, en tanto, anunció que recurriría a la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. No obstante, a la fecha, la mujer continúa cumpliendo su condena. Sobre Mario, apenas se encuentra información en la red. Ocho años después, en Calamillor, todos aún recuerdan el espantoso final del hombre que hizo un testamento dejando sus bienes a su esposa y sus dos perros. Y a causa de eso, terminó perdiendo la vida. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Nos interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches, hasta la próxima historia criminal. ¡Suscríbete al canal!